Jorge, no sé si decía Foncho y le preguntaron al técnico la decisión de sustituir a Búa por Harold, ¿pasó exactamente por qué criterio? No, Jorge. Sí, definitivamente que bueno, el tema de Búa López, que en primera instancia lo manejábamos como un tema físico porque tuvo un golpe en el partido del pasado viernes, pero el cuerpo técnico nos ha confirmado que pasó por una decisión meramente futbolística. Ahora, no estoy tan seguro de eso, les voy a informar realmente. Me parece que Búa López sí tiene un tema físico que hay que ir a fondo para poder reconfirmarlo porque no creo que haya pasado por un tema meramente futbolístico, meramente deportivo, el hecho de que hoy se haya quedado en el banco de suplentes. De hecho, de hecho, en los trabajos precompetitivos, Búa López prácticamente no participó y estuvo nada más en el banco de suplentes haciendo presencia, pero no estaba listo para poder tener participación en caso de. Así que lo de Búa López, aunque el cuerpo técnico diga que haya sido por lo futbolístico, tengo la sensación y la certeza de que pasa por un tema físico, un problema que le arrastró el juego del pasado viernes en Curazao. ¿Pero no sería ningún problema decir que es un tema físico? Claro. No está al cielo. Nadie le pregunta. No, pero ha dicho que fue técnico. Fermán está, hay dos versiones, porque está la versión del técnico, entonces al técnico también hay que creerle. Si el técnico dice que es una versión que es por una situación meramente técnica... Pero no la dijo. No, no, está diciendo Fermán que la parte técnica se deriva, que es una decisión técnica futbolística. Entonces, ¿por qué dudarlo? A ver, tu cierre, Jorge. Bien. Bueno, aquí estamos finalizando esta labor periodística que comenzó muy temprano en todas las plataformas digitales de Deportes TBC. Estamos ahora mismo acá con el gran Pablo en el trabajo de producción también, acá en San Pedro Sula, y un equipazo que ha hecho posible todo esto que hemos podido apreciar o ustedes lo han podido disfrutar en su casa a través de la pantalla de TSI en todas las multiplataformas de Deportes TBC. Seguimos informándoles porque la Selección Nacional seguirá trabajando acá en San Pedro Sula de cara al juego del próximo lunes contra Canadá. Gracias, Jorge.